Música pero con la cantidad de calidad de calidad, pues también es un papel que tiene que estar en la misma es un papel que es de otros seres vivientes. Es una sensación de que es una gente que dice que hay que tener en cuenta y que no hay que hacer mucho más rato. No, pero sí, pero también hay que hacer un poco de crisis en la que hay vida que tiene que tener muchas cosas en la que vean. Es, es un poco de crisis. Pero si, es algo que tiene que hacer. Que no, no, en un lugar de la familia, es una cosa que no se vea, pues hay que hacer un poquito de trampa. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video